¿Cuál es la que estás? Te tengo tantas niñas Tienes tantas artes y me lo vi con mi reteza Estás fuera, mi amor Los días pasan, ¿qué hago yo? Sinti llorando, aquí cantando Te estoy extrañando, ¿qué hago yo? Vamos a los botes de martini Me pongo una palda super mini Tomo una pataya y voy a la plaza Quiero verte cada vez Cada vez que quiero verte Quiero verte cada vez Quiero verte cada vez Cada vez que quiero verte Quiero verte, verte, verte Sabes como yo te amo Pero no tiene sentido Pero no tiene sentido si no tengo tu amor Sigo encerrada en mi mente malvada De si alejada, de si alejada Todo el tiempo pensado ¿Cuál es la que estás? ¿Cuál es la que estás? ¿Cuál es la que estás? Tienes tantas niñas Tienes tantas artes y me lo vi con mi reteza Quiero verte cada vez Me vuelve loco tu belleza Me encanta mi niña traviesa Nadie tiene tanta sutileza Te lo digo con toda certeza Toma los botes de martini Me pongo una palda super mini Toma una pataya y voy a la playa Toma los botes de martini Me pongo una palda super mini Toma una pataya y voy a la playa Quiero verte cada vez Cada vez que quiero verte Que quiero verte cada vez Quiero verte cada vez Cada vez que quiero verte Que quiero verte, verte, verte Que quiero verte Gracias.